La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, inició esta mañana la retención de vehículos cuyos propietarios todavía no han comprado su marbete. Decenas de agentes fueron colocados en las distintas intersecciones de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las personas que se les retenga su vehículo deberán pagar la multa por la infracción y además tendrá que pagar el impuesto con su recargo. Recordamos que el plazo venció ayer lunes 7 de enero, tal como lo habían anunciado las autoridades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.